Nadie regala más premios, estás en Gana con ganas. Y ahora llegó el momento de la música con una de las mejores bandas del patio. Damas y caballeros, la más cordial bienvenida. ¡Azorro viejo! Gracias por estar de vuelta. Estuvieron la semana pasada, ¿verdad? Eso es correcto. No, hace dos semanitas. Creo que la pasamos espectacular. Su música, obviamente, te deja con estas ganas. Yo le estaba comentando a ellos fuera del aire que los veo y me han ganado irme a beber. Recordar viejos tiempos, ponernos a... De pari, de pari, de pari. ¡Zorro, zorro! ¡Zorro viejo! Pero dígame, cuéntame, informaste ahorita ahí que obviamente están de vuelta, pero ¿cuándo, dónde los podemos ver? Dime que hay una fecha cercana para caerle. Ahora mismo todas las fechas que se están cuadrando, como expliqué, la gira que estamos cuadrando para el área oeste por ahora. Fue todo un éxito el party en Aguadilla y en Cuatro Lunas. Muchas gracias por aquí y por la promoción. Estuvo todo muy chévere. Y el masivo en octubre, la gira de municipio. No queremos decir fecha todavía, pero Facebook, zorro viejo, Instagram y Twitter nos consiguen también por zorro viejo PR. Pónganse al día, oye, a regular viejos tiempos. Y, oye, y caerle también, porque ahora es que es. ¿Quién dice que el roca ha muerto? En la vida. ¿Alguien dijo eso? Atrevido, si lo pensaste. Mientras estemos vivos, estaba ahí. La vamos a montar aquí, damas y caballeros, sin más preámbulos. ¡Con ustedes, zorro viejo! Yes. Mientras estemos vivos, zorro viejo. Las cosas no van tan bien como uno quisiera Cuando yo te digo, mi negra, que todo va a estar bien El viento que sopla caliente ya me dice que viene Y es que lo siento presente en la careta de mi gente Que el verano es sabroso, la temperatura excelente Yo me apunto pa' que no me fuente En esta isla preciosa, de mil colores intensos Hoy yo quiero que mi pueblo cante Viene Boricua, vale pa' arriba Cosas buenas se arregla, la vida mira pa'lante Que guana el sol, la vista precha del mar Y la vista que me acaricia, que me comita Con alegría, sabor y pasión Ya ves como el día amanece, como ese sol resplandece Con esa brisita caliente que sopla de este avés El mundo desea lo nuestro, aquí estamos bendecidos Actores, cantantes y atletas, le dan la gloria a mi gente Desde el mango al tamarín, donde en Mayagüez agua bate Con palmeras y platanales Un calorcito de vuelo, mal que espera Cuando el año, mirando como dos a mi gente Viene Boricua, vale pa' arriba Cosas buenas se arregla, la vida mira pa'lante Que guana el sol, la vista del mar La vista que me acaricia, que me cubija Alegría, sabor y pasión Te quiero, te amo De Boricua Te quiero, te amo De Boricua De Boricua ¡Gracias! ¡Gracias!